¿Me escribirás? Una chica así es difícil de encontrar. ¿No así sabes dónde buscas? Te echaré de menos. Comandante Egan fue el primer piloto asignado al Grupo 100, junto a Buck Levin. Está a cargo de 35 aviones y 350 miembros de la dotación. ¿No te mueras antes de que llegue yo? Se prepara algo gordo. La octava va a reunir y enviar la mayor flota aérea de la historia de la humanidad. Directa al territorio de Hitler. Necesitamos superioridad aérea total. Esa es la misión. ¿Qué? Quizás seas la última cara bonita que vea. ¿Qué hacemos? Guiar a los nuestros. Todo esto que hacemos, un día tras otro, te transforma. Hay que vencer a los monstruos. ¿Ya has visto de qué son capaces? Se lo merecen. Créeme. Señor, guarda y guía a los hombres que vuelan y surcando el vasto cielo velan. ¿Somos los hombres de Tashkiri? ¡Sí, señor! Acompáñalos a través de la oscura tormenta o el sol que los alienta. ¡Ya no podemos hacer más! ¡Vamos a quedarnos y aguantar! Mientras podamos volar, seguiremos con la misión. No caeremos sin luchar. No podemos hacer más. No. Gracias por ver el video.